En la nueva entrega del hormiguero, Pablo Motos, que entrevistó a Luis Tosar e Inma Cuesta, reveló que están usando su imagen para una estafa económica. Quiero aprovechar un segundo la antena para una cosa que está pasando, que es una noticia falsa sobre mí, pero que no es una noticia falsa, es una estafa. Están usando mi nombre, diciendo que me han detenido por revelar un secreto con el que puedes ganar muchísimo dinero. Es una estafa para que inviertas en bitcoins, en la que están cayendo un montón de gente. Relataba El otro día me encontré a un montón de taxistas en una parada de taxis, y entonces me dicen Oye, ¿pero funciona eso de verdad? No sabía de qué iban, ¿pero funciona el qué? Les decía el presentador, nos hemos metido todos en la historia, decían ellos. Es una estafa en la que está cayendo gente, que se llama la estafa de espellajacerdos. Comentaba Primero pones una cantidad en una plataforma falsa, donde parece que estás ganando bastante dinero. Te van pidiendo más, te van pidiendo más. Cuando quieres sacarlo, no puedes. Y entonces te llama un abogado, y te dice que él te puede ayudar, pero que le tienes que pagar. Por supuesto, todo es mentira también. Luego te llama un policía, y te dice que has invertido de una forma fraudulenta, y que le tienes que pagar. Comentaba Pablo Motos A raíz de todo esto, Pablo Motos ha querido cargar contra las grandes tecnológicas, como Google, Facebook o Instagram. El problema es que está cayendo mucha gente porque está mi foto por todas partes. ¿Quién está cobrando esta publicidad de miles y miles de euros? ¿A sabiendas de que es una estafa? ¿Con mi cara y con mi nombre sin mi consentimiento? Pues Google, Facebook e Instagram. Dime en comentarios qué piensas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.